Seguimos poniendo la mañana en camino Primero que nada les cuento a quienes nos siguen por nuestro canal YouTube que aprovechamos este intervalo en el que no pudimos escuchar, emitir quién es quién porque hay problemas con la web para volver a escuchar parte de la hermosa charla que tuvimos el miércoles con Sebastián García Parra a propósito de Pegasus, sistema informático de Realic que está, esa herramienta acusada de ser utilizada por distintos gobiernos por distintos estados para espionaje en fin, sobre esto que tanto interés despertó en el público en general en los oyentes de la mañana en camino en particular volvimos a emitir esa nota parcialmente volvemos al vivo, ya vamos a recibir a Gabriela Mordecchi ya se viene Mincho, Fermín Méndez, ya se viene nuestra querida Carmen Galuso de Rumbo Editorial pero antes me pasan esta información que comparto con ustedes bajo la pregunta, ¿dónde está Luciana? lo vamos a compartir, este afiche en nuestra página del canal YouTube La Mañana en Camino Luciana La Vecchia de 14 años se encuentra desaparecida desde el miércoles 7 de julio en la zona de la Unión toma medicación psiquiátrica nos dan esta información nos agradecen cualquier tipo de información si la viste o tenés información que crees que pueda servir comunicate a estos números 097-139-726 097-139-726 o al 911 ¿verdad? al 911 esta información está en la página Facebook donde están nuestras gurisas también me dan la información el teléfono de la mamá 095-925-416 imagino que cuando uno recibe tanta información se le puede pasar lo cierto es que lo importante Luciana La Vecchia es una chiquilina de 14 años y si alguien tiene alguna información porque la vio porque cree haberla visto o porque sabe algo deben comunicarse al 911 al 911 nos pasaron esta información que con gusto compartimos con nuestros oyentes ahora sí les agrego además que estábamos escuchando a Pedro Aznar habíamos arrancado con Amy Winehouse a 10 años de su muerte de su jovencísima muerte pero también ahora estamos escuchando a Pedro Aznar por otro motivo porque Pedro hoy el gran compositor y músico argentino porteño cumple 62 años y suena aquí así y ahora en la mañana en canto y ahora con mucha alegría como cada semana recibimos a la querida y admirada economista docente investigadora Gabriela Mordeki buen día bienvenida Gaby hola qué tal cómo están bien duro después de estas noticias que diste empezar a remontar porque yo creo que son temas digo que atraviesan todas las sociedades la desaparición de esta chiquilina y nada y otras que también están ahí sí sobre estos casos yo siempre creo que lo que hay que tener es paciencia y calma porque vamos a ver cuáles son las todavía no sabemos el desenlace ¿verdad? no, no pero estos temas se cruzan todos con la violencia doméstica con los temas de nada y nombrabas esta otra muchacha Amy Whitehouse muy joven que nada sufrió una sobredosis y se murió o sea como que uno los tiene como temas como de esferas distintas pero en la vida real como que muchas de estas cosas se tocan y bueno la economía en realidad yo no me dedico a esa parte más del análisis este digamos de la economía de la criminalidad de la violencia de otras esferas pero pero es también bien importante porque por supuesto que es un factor este en muchos casos determinante de lo que hay por detrás de todas o sea no es el único por supuesto pero estas cosas impactan y bueno nada y esta pandemia también que vivimos y que estamos viviendo todavía este seguramente también luego vamos a ver que tuvo un impacto en una cantidad de hechos escondidos detrás de bueno no sabemos ojalá que lo de esta chica sea algo nada que aparezca y que nada que pueda seguir su vida pero bueno este nada es un tema que debe preocupar mucho a a todas las sociedades ¿no? proteger a niñas menores habíamos quedado que pero bueno que en algún momento íbamos a abordar cuál cuál es el estado de situación de la de las economías de Brasil y Argentina que quizás menos que antes pero aún así importan mucho para para el Uruguay no pero menos que antes sí ¿no? bueno depende en qué esferas yo no lo creo yo creo que se ha minimizado un poco desde pero para para Gaby porque siempre metes el dedo en la llaga pero si algo si algo creía haber aprendido post crisis 2002 es que Uruguay pasó a ser un poquito menos dependiente de las economías de Brasil y Argentina no de Argentina es mentira entonces de Argentina fue en término en alguna forma la dependencia de Argentina con Brasil más o menos seguimos este en los mismos términos inclusive en algunas cosas como que nos volvimos más de digamos ¿no? porque basta mirar el mapa o sea nada Uruguay está ahí incrustado entre Argentina y Brasil o sea es como muy muy difícil de decir no no nos importa o sea me parece que eso a veces es como un discurso y capaz que otro tema que deberíamos también hablar es del Marcosur porque bueno son nuestros socios comerciales allí este y y y digamos tal vez lo que sí hemos disminuido es después de la crisis es la dependencia digamos del sistema financiero que estaba como digamos que el contagio en el 2002 fue muy muy rápido debido a que Argentina bueno muchos argentinos tenían los depósitos aquí ¿no? pero bueno y capaz que también disminuyó la dependencia comercial de bienes pero en turismo en en negocios en inversiones en formación de expectativas de la cabeza de 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 la gente que somos muy muy dependientes ¿no? y además bueno toda la franja del país costera del río Uruguay nada ahora porque está cerrado pero este nada esa ahí viven de ese lado y lo mismo del otro lado la dependencia de Brasil ¿no? o sea simplemente por la cuestión geográfica y después económica pero antes de eso vos querías tocar sí por eso antes de pasar ese punto porque además no pierde vigencia hace ya un rato pero no mi duda es esta a mí me da miedo plantearte las cosas porque las cosas que planteo con cierta seguridad vos siempre me las tirás alovo como que digo pavadas entonces bueno me maltratas tanto que tengo que hablar con mi analista cada vez que converso con vos pero bueno no lo que quiero decir es esto son cosas mías Gabriela Mordeki economista docente investigadora son cosas mías o un tiempo atrás y cuando hablo de un tiempo atrás no hablo de un siglo atrás no hablo de medio siglo atrás hablo de 20 años atrás y me parece que te hago precio la palabra fideicomiso no se usaba tanto no era tan común ah porque eso ha cambiado si es que ha cambiado ahora me vas a decir que toda la vida se llama fideicomiso no 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 que tu vecino se llama fideicomiso Martínez y y qué es exactamente en tres o cuatro palabras que podamos entender todos bueno digamos que es una es una forma de es un contrato digamos entre bueno nada si uno lo busca fideicomisario y no sé o sea no 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 vamos a hacerlo tan técnico sino que de lo que se trata es como de un contrato en el cual eh uno garantiza por ejemplo y de qué se trataba en este caso particular que es lo de las intendencias ¿no? sí sí este porque no es solo la de Canelones también hubo en Río Negro y en Rocha en Rocha este pero la de Montevideo fue famosa por por ¿no? este otro fideicomiso que se aprobó hace un tiempo entonces ¿de qué se trata? es de un endeudamiento o sea las las intendencias emiten unos papeles unos bonos unos títulos de deuda que tienen por detrás una garantía y eso es el fideicomiso que lo que hace es atar los ingresos eh tributarios de la intendencia por ejemplo la patente o otros tributos al pago de esa deuda de los intereses y del capital que después dice ahí cómo se pagará con cuotas bimensuales trimestrales o sea eso ahí depende cómo se hace pero la ventaja que tiene este tipo de contratos la ventaja digamos eh para para dar como confianza es que este está apta directamente o sea lo que entra por las patentes primero tiene que ir a pagar eso y después usarlo para otras cosas o sea tiene como su lado positivo pero también tiene su lado negativo porque esos recursos entran directo este para eso ¿no? en entonces este en realidad que sea en este caso que sea un fideicomiso que sea otro o sea el punto de votación tenía que ver con el endeudamiento no con la forma legal que tenía esa digamos el armado de ese paquete de endeudamiento ¿no? este entonces esa es como la 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 característica que tiene no sé si se entendió pero por ejemplo pueden haber fideicomisos digamos muchos son ahí va con esta por ejemplo ¿no? si es una intendencia bueno tiene sus ingresos de los tributos que es como algo bastante fijo por ejemplo las mutualistas muchas veces piden préstamos o algo y hacen un fideicomiso y ponen de garantía bueno lo que cobra el fonasa o verdad lo que les entra que eso es como algo seguro ¿no? o sea entonces eso primero va a pagar esa deuda y después el resto de las cosas creo que había por ejemplo un fideicomiso en el sector lácteo que estaba garantizado con un un impuesto muy pequeño que se cobra creo que en la exportación o sea que se deduce para dar préstamos a empresas de ciertas características ¿no? entonces digamos como que este este es un tipo de contratos más complejo porque incluye varias partes ¿no? en el en el negocio hay también fideicomisos este privados ¿no? uno puede entrar y encuentra este fondos de inversión en en este constructora yo qué sé no sé hay como muchas cosas ¿por qué aparece? bueno porque realmente no recuerdo cuándo es que se aprobó una ley en Uruguay que permite que se utilice este esta herramienta para este tipo de este de contratos de garantías de endeudamiento etcétera antes eso no era común porque bueno no era este lo que eh aparecía ¿no? creo que hubo uno no me acuerdo si fue la época de Pluna ¿no? cuando apareció Leadgate y no sé qué ahí también atrás había como un fideicomiso este no recuerdo bien qué era lo que garantizaba qué ¿no? pero se ha utilizado justamente esa herramienta porque le da una garantía a este al que está invirtiendo ¿verdad? o al que está digamos en este caso ¿no? si sale la intendencia cualquier intendencia colocar títulos ¿quién le va a prestar? ¿por qué le vamos a prestar? bueno pagan unas tasas de interés eh interesantes y además tienen esta garantía ¿entendés? entonces nada bueno si hay gente las AFAPS o no sé si pueden realmente esa parte no sé pero este si no particulares o fondos de inversión de de otros países incluso les puede interesar este y de ahí captan el dinero en vez de tener que salir a pedírselo a un organismo internacional que por ejemplo porque la intendencia tal vez no sé ahora qué es lo que van a hacer pero otras opciones son pedir prestado no sé al BID pero un préstamo ya directo que tiene otras condicionalidades el BID es muy exigente o sea uno no puede pedirle al BID para tener dinero para hacer varias cosas o sea puede ser de repente pero digamos tiene que haber un proyecto por ejemplo de saneamiento ¿no? y ahí el BID que tiene como prioridad ¿verdad? muchas de este tipo de proyectos podría no sé en este caso digamos ¿no? pero es como otras opciones que cuando un estado un país o bueno en este caso son las intendencias ¿verdad? que se endeudan con base a sus propios ingresos ¿no? lo que pasa es que cuando creo que además el BID le presta a los países no le presta a una intendencia entonces ahí el contrato tiene que ser como más digamos todo como conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno municipal es más complejo por ese otro lado pero bueno a modo de hiper resumen es un instrumento que le permite a organismos públicos y privados un instrumento para endeudarse digamos para emitir deuda garantizada con un ingreso este que 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 es seguro o que tiene bastante seguridad como por ejemplo la recaudación de un impuesto o una tasa o un no sé qué sé yo alguna cosa este capaz que por ejemplo no sé una empresa de omnibus puede hacer un fideicomiso y poner la venta de boletos como 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 garantía clarísimo clarísimo bien bien perfecto queda queda claro en todo caso y bueno ya se nos ha ya se nos ha se nos ha escapado parte del tiempo pero aún así y si querés Gaby a modo de titular cómo cómo están nuestros grandes y apreciados vecinos amigos y hermanos en lo que economía refiere este volviendo como al tema de la economía de la región y yo lo que decía antes como que para Uruguay o por lo menos para una gran parte de la economía uruguaya es muy relevante lo que sucede en las economías de Argentina y Brasil o sea toda la parte digamos económica uruguaya que tiene relación con las exportaciones basadas en materias primas en commodities en general es para fuera de la región y ahí podríamos decir que Argentina y Brasil son menos importantes aunque a veces Brasil también exportamos alimentos sobre todo lácteos a veces también carne pero arroz a Brasil así Argentina aunque Argentina es un demandante más de servicios como yo decía sobre todo de turismo Brasil también pero bueno Argentina ahí es el más relevante pero además en la formación como de las expectativas y además de cómo nos ven desde el exterior o sea un inversor que quiere invertir en la región mira el mapa y cuesta que vea a Uruguay lo que ve es Argentina y Brasil que son países muy grandes de América Latina que están siempre en las noticias ¿verdad? que entonces bueno Uruguay ha buscado como el camino de tratar de diferenciarse siendo un país que cumple con las normas que cumple con las reglas que es más serio que mantiene como sus políticas y garantiza a los inversores que no cambia las reglas del juego ese tipo de factores más llamémosle institucionales pero la parte económica pura y dura siempre es relevante y yendo a lo que tú me preguntabas Argentina y Brasil del punto de vista económico vienen o sea después vamos a ver lo que les pasó en 2020 y ahora en 2021 pero los dos vienen de situaciones complejas del punto de vista económico ninguno estaba bien en nada de 2014 capaz que 15 en adelante Argentina capaz que desde antes venía con la economía estancada pero cae la economía argentina en 2018 y 2019 bueno el cambio de gobierno de partido político en parte es consecuencia de esa muy mala performance de la economía argentina y 2020 digamos nada encuentra un país muy muy débil y que además se embarca en una cuarentena larguísima que tiene como consecuencia del punto de vista económico que genera una caída del PIB de alrededor de 10% en 2020 este 2021 bueno el primer trimestre claro o sea como yo ya lo comenté las economías caen y cuando llegan al fondo rebotan o sea cuando comparás con el año anterior siempre aparece crecimiento pero un crecimiento que se da en el primer trimestre y los datos Argentina Brasil también tienen unos indicadores mensuales de actividad económica que acaba de salir este mayo en Argentina y abril y mayo como que la economía se frenó digamos cae o aumenta poquito ahí quedó como como están digamos rebotó pero ahí se quedó por supuesto ¿no? que las nuevas olas de 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 contagios y y además la caída de ingresos que provoca esta esta digamos la 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 caída de la economía bueno hace que países grandes con mercados internos este que pesan mucho sus economías estén muy muy debilitados ¿no? el crecimiento en realidad en Argentina y después vamos a ver que en Brasil es similar en el primer trimestre de de 2021 es como en Uruguay digamos los sectores de peso son el sector este exporta agro exportador y en parte también la construcción que bueno que es un sector que este logró mantener ¿verdad? la la actividad este y los sectores digamos la industria ahí más o menos porque bueno si es una industria exportadora este pudo tener como su recuperación este pero los sectores que más pierden bueno son como en Uruguay todos los sectores vinculados al turismo a la gastronomía a los espectáculos a los servicios en general este los restaurantes ¿no? todo todo esa parte es la que es una es una parte de la economía además muy empleadora entonces este eso genera mucha pérdida de ingresos este si no a veces de empleo pero además de ingresos la gente a veces no es que no tenga empleo pero casi que no tiene ingresos por esa razón este entonces bueno hola hola a ver si se me entrecordó un poquito Gaby ¿qué me dijiste? no no que este Argentina en ese sentido este tiene digamos problemas más que nada vinculado a la demanda interna derivada de esta situación este pero bueno también Argentina está muy complicada en su frente digamos financiero de la enorme deuda que tiene que no la puede pagar o sea no importa si es más grande o más chica este tiene deuda con acreedores privados que se juntan en en lo que se llama el grupo de París o no en Argentina que son deudores argentinos que se juntaron ahí para negociar con el gobierno y después bueno le debe también al Fondo Monetario Internacional porque el gobierno de Macri tomó una deuda muy muy importante con el fondo y bueno tienen que pagar y no tienen con qué porque además este Argentina tiene un digamos derivado de toda esta situación un riesgo país o sea para poder emitir deuda hacia el exterior le exigen unas sobretasas muy grandes de más del o sea está más arriba de 1500 puntos básicos o sea más de 15% arriba de las tasas internacionales lo cual es imposible ningún país puede emitir con esas tasas de interés y entonces Argentina nada no tiene como financiarse tiene déficit por supuesto que además le cayó la recaudación le aumentaron o sea si bien los números no son tan grandes como capaz que después vamos a ver en Brasil el déficit no me acuerdo en Argentina está alrededor del 6 por 6 y algo por ciento pero no tienen como fin no se pueden endeudar para financiarlo entonces bueno emiten internamente algo colocan en los organismos estatales que los digamos nada que compran esa deuda los fondos por ejemplo el de jubilados ese está todo empapelado en papeles argentinos este y bueno emiten dinero y tienen una inflación muy alta arriba del 50% en este momento o sea el año pasado debido a a a a la caída sobre todo de la demanda fuerte la inflación había retrocedido un poco pero este año ya volvió arriba del 50% anual digamos ¿no? está mensuales alrededor de no sé 3 3.5 4 depende del mes este digo para que la gente se haga una idea de qué niveles este nada cómo está la economía argentina esa es la situación las perspectivas bueno si este año crecería nos quedan solo dos minutos ah bueno este sí bueno Brasil simplemente como resumen venía después en todo caso lo desarrollamos la semana próxima sale Brasil venía de de la crisis bueno de la renuncia de Dilma Rousseff de de todo eso con la economía como cayendo luego se estancó con Temer y Bolsonaro bueno nada no no el primer año crece poquito y después lo agarra la pandemia sin embargo la economía brasileña no cae tanto cae solo 4 y poquito por ciento debido a un fuerte plan de apoyo a este las familias Brasil hizo un apoyo a más de 65 millones de personas con una un monto de unos 600 reales por por familia este nada que este y eso hizo que la demanda interna en Brasil en 2020 aumentara que disminuyera la pobreza la pobreza extrema este digamos es el arreglo político que hay en Brasil más allá de que Bolsonaro era un presidente es un presidente negacionista de la pandemia y de sus consecuencias logró llevar adelante este programa digamos nada el sistema político ¿no? el presidente pero bueno 2021 estas ayudas caen se renuevan en parte y bueno nada de la situación por supuesto que vuelve para atrás ¿no? no era algo sostenible pero bueno capaz que de esto podemos profundizar el viernes pero en todo caso jugando ¿eh? jugando ¿dónde están hoy día las economías de Uruguay Argentina y Brasil y cuáles son sus proyecciones? Uruguay flechita para arriba signo de igual flechita para abajo Argentina como y Brasil como no no o sea los tres países van a crecer este año porque cayeron como yo les digo el efecto rebote es importante sin embargo Uruguay es el que se proyecta menor crecimiento o sea Argentina solo para números Argentina cayó 10% el año pasado Uruguay 6 y Brasil 4 más como algo bueno no importa para este año se proyecta para Argentina como como 6% de crecimiento porque bueno cayó mucho y se proyecta que crezca veremos lo que pasa ¿no? el primer trimestre fue bueno pero para Uruguay ya el primer trimestre no fue bueno y las proyecciones por lo menos si bien el gobierno proyecta 3,5 la media de la mediana de las proyecciones del Banco Central dan 2,7 o sea como un punto menos y Brasil ahora se proyecta como un 1% perdón un 5% de crecimiento para este año o sea Brasil que es el que menos cayó es el que puede crecer más bueno Argentina más o menos igual pero Argentina tiene además otras complicaciones entonces si bien los 3 van a crecer en Uruguay es donde digamos el crecimiento es como menor más allá de que la caída el año pasado fue muy grande y en gran parte debido a bueno la falta de apoyo de gasto interno hacia digamos el mercado interno ¿no? no porque bueno la situación internacional es buena para los 3 países exportadores de commodities esa parte va a andar bien pero en resumen es eso un poco lo que podemos decir te dejo un beso bien grande 10 segundos propósito del clásico ¿festejaste o te pusiste triste? la verdad ni lo uno ni lo otro me llamó la atención cuando revisé el resultado dije ¿cómo? ganó nacional 1 a 0 y los que festejan son los de Peñarol la verdad hasta que no escuché a alguien que me lo explicó no entendía esto de por qué pero bueno nada todos contentos entonces bueno adelante te mando un beso cariñoso y muchas gracias Gabriela Mordeky buen fin de semana dale chau buen fin de para todos gracias